Vamos a comenzar muchachos, el día de hoy vamos a avanzar el tema de los osteología de la cabeza, ¿ya? Aquí primeramente vamos a ver el tema del hueso del cráneo y después veremos los huesos de la cara. Bien, primeramente ustedes tienen que saber que la cabeza ósea se va a dividir en dos partes, ¿ya? Una parte que sería el cráneo, en los cuales está una caja ósea que se va a contener principalmente y proteger a la parte del encéfalo y vamos a tener a la cara que éste se encarga principalmente de contener a la parte de los órganos de los sentidos, ¿ya? Igual que un tema de la masticación y diversos, ¿ya? Bien, primeramente vamos a ver este otro tipo de división, ¿ya? En los cuales lo que estamos repitiendo hace un rato, tenemos el neurocráneo, en los cuales éste obviamente es más, su eje antero posterior es mayor, bien en los cuales éste se va a dividir en dos partes, se va a dividir en una bóveda y se va a dividir en una base, bien, entonces vamos a estudiar todo eso, y tenemos el viscerocráneo, o también conocido como la cara, en el cual va a poseer el macizo facial, y obviamente dijimos que va a contener a los órganos de los sentidos principalmente. Bien, esto sería una división, en los cuales primeramente hablando del cráneo, lo dividimos en una parte de una bóveda y una base, ¿ya? Esto pueden ver. En el tema de los puntos cronométricos, seguramente vas a preguntar, los que tienen más que estudiar, chicos, son la parte del Bregman, el Lackdack, el Pterion y el Asterion, ¿ya? Los puntos cronométricos que estoy mencionando son aquellos que hay una conexión entre tres o más huesos, ¿ya? Por ejemplo, aquí el Bregman sería entre el frontal y dos parietales, el Lackdack sería entre el occipital y los dos parietales, el Pterion sería el frontal, parietal, temporal y esfenoides, y el Asterion solo sería el parietal, el temporal y el occipital, ¿ya? Esto es pregunta de examen. Ya no me derivo más. Esto es la división. Bien, vamos a ir directamente a la parte de los huesos de la cabeza. Y pueden ver, estos son los huesos del cráneo. Como les mencioné hace un rato, son ocho, ¿ya? Son ocho huesos que vamos a poseer, en los cuales son cuatro impares y tenemos a los dos pares. Bien, en los impares se encuentra principalmente en la línea media. Yendo desde anterior hacia posterior, veremos que encontramos primeramente el frontal. Lo pueden ver, el frontal. Ya encontramos aquí el escenoides, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida cómo es. Tenemos el el fenoides, el occipital, ¿ya? Esos serían los huesos, los cuatro huesesillos impares, ¿ya? Cuatro. Y después tenemos dos pares. ¿Cuáles son los que se encuentran a los laterales? Aquí pueden ver, tenemos el parietal y tenemos el temporal. En esta disertación vamos a ver... Recording in progress. En esta disertación lo que vamos a ver primeramente es explicar cada uno de ellos. Primero comenzamos con el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar, medio y simétrico que se encuentra justamente en la parte anterior del cráneo. Este para su estudio va a presentar tres caras. Aquí lo pueden ver, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Y también va a presentar tres bordes, ¿ya? Un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Bien, primeramente vamos a ver la cara anterior o también conocido como la cara exocraneal. Exo significa afuera. Primeramente vamos a ver lo que se encuentra en la parte media. En la parte media encontramos primeramente aquí de un punto, ya el tema de la espina nasal, del frontal, obviamente, en los cuales este se va a estar articulando con los huesos propios de la nariz. Bien, ¿qué encontramos más? Yendo hacia la parte superior encontramos aquí esta sutura, conocida como la sutura medio frontal o metópica, en los cuales principalmente este es un vestigio, porque debido a que este hueso frontal o también conocido como coronal, antes se encontraba dividido en dos partes, ya en dos fontanelas y obviamente cuando ya crecemos se va a estar oxificando todo eso, ya es un hueso unitario. Bien, ¿qué más encontramos? Encontramos aquí una eminencia conocida como la eminencia frontal media o más conocida como la glabela. Bien, esas son las tres cosas que podemos encontrar en la línea media. ¿Qué podemos encontrar a los laterales? Ya como hemos dicho son simétricos, por lo tanto un lateral es igual que el otro. Bien, vamos a encontrar cuatro cosas en particular. ¿Cuáles son? Encontramos primeramente aquí dos eminencias, ya dos pequeñas así elevaciones, que se conocen como las eminencias laterales del frontal. Inferior a estas vamos a encontrar dos arcos, conocidos como los arcos supraciliares, ya en los cuales aquí obviamente donde va a estar las cejas. E internamente se van a encontrar los senos frontales. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar también aquí una cresta, ya conocida como la cresta temporal o cresta frontal, y justamente aquí una carilla de un tamaño triangular, que esto principalmente va a estar perteneciendo a la parte de la fosa temporal, ya en si vamos a ver todo eso. Bien, ¿qué más característicos podemos ver aquí justamente? Ya hemos descrito lo que se encuentra, pero hay una característica también. Aquí podemos encontrar dos grandes apófisis, ¿ya? Como ustedes saben chicos, estos son las órbitas, ¿bien? Y aquí van a ver dos apófisis. Esta conocida como la apófisis orbitaria interna, y esta conocida como la apófisis orbitaria externa. ¿Bien? Eso ya está todo descrito, lo que se encuentra en la cara anterior, ¿ya? Incluso si quieren pueden decir que aquí se puede encontrar el agujero supraorbitario. Supra porque se encuentra superior a la órbita. ¿Y qué va a pasar por el agujero supraorbitario? Va a pasar la arteria supraorbitaria y el nervio frontal externo. Vamos a continuar, ya hemos explicado lo que se encuentra en la cara anterior o exocraneal. Ahora vamos a ver lo que se encuentra en la cara posterior o endocraneal. Esta cara posterior o endocraneal, principalmente sus tres cuartas partes van a ser cóncavas, y aquí es un tercio, en la parte inferior va a ser convexo, ¿ya? Enseguida voy a explicar cada uno. Como hemos visto, vamos a explicar primeramente lo que se encuentra en la línea media y después vamos a explicar lo que se encuentran a los laterales. En la línea media vamos a encontrar cuatro cosas en particular. ¿Qué son? Yendo de superior hacia inferior, encontramos justamente aquí una especie de canal, conocido como el canal del seno longitudinal superior. ¿Por qué se dice esto? Porque aquí va a haber un seno venoso, ¿ya? Un seno venoso que este va a estar llevando la parte, la sangre venosa del encéfalo. Bien, después encontramos aquí una cresta conocida como la cresta del frontal, que esta principalmente va a estar insertando la o del cerebro. Aquí ya vamos a encontrar el agujero ciego, ¿ya? En los cuales aquí va a estar pasando principalmente la vena emisaria de espirilo, ¿ya? Un que a veces tan solamente se encuentra como una excavación. Bien, y lo cuarto y lo último que encontramos en la línea media sería aquí la parte de la escotadura, ¿ya? La escotadura orbitaria, perdón, la escotadura ecmoidal, ¿ya? Que se lo había explicado, ¿ya? Ya hemos explicado lo que se encuentra en la línea media, vamos a explicar lo que se encuentra en los laterales. Primeramente encontramos aquí dos fosas, ¿ya? Dos fosas frontales, ¿ya? Si en la otra cara vimos que había unas eminencias, obviamente aquí va a haber una fosa. Bien, ¿qué más podemos encontrar? Aquí, chicos, esto va a estar bastante elevado y va a estar principalmente con diversas impresiones, ¿ya? Conocidas como las impresiones digitales y eminencias mamilares. Estas impresiones digitales y eminencias es dejadas principalmente por el encéfalo, ¿ya? Aquí pueden ver, ahí sale. Aquí hay una imagen que lo explico bastante, aquí pueden ver las eminencias, las impresiones digitales y las eminencias mamilares. Esto dejado, ¿por qué? Por las circunvoluciones y los surcos del cerebro. Las circunvoluciones van a dejar las impresiones y los surcos para las eminencias, ¿bien? Solamente quería que quede claro en ese aspecto. Ya he explicado lo que se encuentra en la parte, en la cara posterior o endocranial del frontal, ahora vamos a ir a la cara inferior, ¿bien? La cara inferior principalmente va a tener su porción, que es su porción nasal y va a tener su porción orbitaria, ¿ya? Dos porciones orbitarias. Bien, vamos a explicar primeramente lo que se encuentra en la línea media. ¿Qué encontramos en la línea media? Encontramos diversas cosas. Aquí, yendo desde anterior hacia posterior, encontramos aquí la espina nasal, que como hemos dicho, este se va a estar, lo pueden ver aquí, la espina nasal, que este se va a estar articulando con los huesos, ¿no puede ver? Con los huesos propios de la nariz, ¿bien? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar principalmente bastantes hemiceldillas, ¿ya? Diversas hemiceldillas, en los cuales esto, cuando se está articulando con el hemoide, que es el siguiente hueso que vamos a ver, van a formar celdillas completas. Después encontramos dos conductos, conocidos como los conductos... Vamos a encontrar semiconductos que cuando se articulen con el hemoide van a formar los conductos hemoidales, ¿ya? Aquí el conducto hemoidal anterior, y aquí el conducto hemoidal posterior. Aquí lo pueden ver en esta imagen, chicos. Aquí, justamente están aquí los dos conductillos, ¿ya? De todas maneras, cuando veamos hemoides, hay una imagen que se ve incluso mejor. ¿Qué va a pasar por estos conductos? Principalmente los paquetes vasculonerviosos. ¿Qué es un paquete vasculonervioso? ¿Ya? Son los conocidos como las BAM. ¿Qué es BAM? Vena, vena, arteria y nervios. Esos son paquetes vasculonerviosos, ¿ya? De todas maneras, en el hemoide lo voy a explicar más detenidamente. Bien, ya hemos explicado que se encuentra aquí. Ahora vamos a explicar que se encuentran en las laterales. Aquí conocemos, que hemos dicho, se va a encontrar principalmente el techo de la órbita, ¿ya? Aquí va a estar el techo de la órbita. Y se van a encontrar dos características particulares. Aquí, en la parte externa, se va a encontrar una fosa, conocida como la fosa lagrimal. ¿Qué se va a insertar en la fosa lagrimal? ¿O qué va a estar alojando? Se va a estar alojando la glándula lagrimal. Como ustedes saben, esta glándula lagrimal, cuando esté estimulada, va a estar soltando obviamente un líquido acuoso, las lágrimas, que después van a estar drenados, ¿ya? Por aquí por las canalículas y se va a ir por el meato inferior. De todas maneras, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Bien, ya hemos visto una fosa, que es la fosa lagrimal, pero nos falta otra, porque son dos fositas, ¿ya? Que sería la fosa troclear, ¿ya? Esta fosa troclear, si lo pueden ver, aquí estaría, más o menos describiéndola a un grosso modo, va a alojar principalmente, aquí lo pueden ver, al tendón fibrocartilaginoso de reflexión. ¿De qué músculo? De este músculo, que es el músculo oblicuo superior, ¿ya? En los cuales este va a pertenecer a los músculos externos del globo ocular, ¿ya? Los músculos externos del ojo. Espero que haya quedado claro en que se encuentre en la parte de la cara inferior del frontal, ¿ya? Principalmente esas son las dos más importantes, esa fosita lagrimal y la fosita troclear. Bien, aquí pueden ver sus relaciones que tienen, no es tan importante. Esto lo que pueden ver, esto sería el hueso frontal, visto así, esto lo verán en el anfiteatro, y aquí con los senos frontales. Enseguida voy a explicar qué son esos senitos. Y aquí lo pueden ver, está la cara inferior, con sus tres divisiones. Bien, ahora vámonos por el siguiente hueso, que tenemos el ecmoides. Como ustedes saben, el ecmoides es un hueso impar, medio y simétrico, justamente que se encuentra inferior al frontal. Bien, este para su estudio, lo vamos a dividir, se va a dividir en tres partes, ¿ya? En una lámina vertical, en una lámina horizontal, y en dos masas laterales, o también conocidos como los laberintos ecmoidales. Bien, primeramente vamos a estudiar la lámina vertical. La lámina vertical se va a estar dividiendo justamente porque lo corta la lámina horizontal en dos partes. Una parte superior, también conocida como apófisis cristagalli, y en una parte inferior, conocida como la lámina perpendicular del ecmoides. Bien, así de simple. Esta apófisis cristagalli, estudienla chicos, porque es bastante importante, ya tienen que saber en qué hueso se encuentra, se los preguntan sus doctores. Bien, ya hemos visto la lámina vertical, ahora vamos a ir por la lámina horizontal. Aquí lo pueden ver, esta sería la lámina horizontal, en las cuales este chicos, lo más característico es que va a estar lleno de cribas, ya va a estar lleno de agujeritos. Estos son entre unos 20 a 26 agujeritos, que va a estar dejado principalmente por el primer par craneal, ya conocido también como el nervio olfatorio. Primer par craneal, ya en los cuales aquí cuando lleguen las moléculas, las sustancias químicas, esto va a estar cambiándolo por señales nerviosas para llevarlos al cerebro y así captar el tema del olfato. Bien, espero que me haya quedado claro en ese aspecto, que se lo pueden ver. Bien, ahora vamos a ver las masas laterales. Ya las masas laterales, o también conocidas como laberintos inmoidales, tienen forma de cubo. Al tener forma de cubo significa que tienen seis caras, ya van a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara externa, una cara interna, una cara superior y una cara inferior. Bien, aquí la primera que vemos sería la cara superior. Esta cara superior, lo más característico que tiene chicos, es que va a tener diversas hemiceldillas, que estas se van a estar formando junto con las hemiceldillas que habían en el frontal. Bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver que hay dos conductos, ¿ya? Estos son semiconductos que junto con el frontal iban a formar los conductos. Y aquí pueden ver, conducto inmoidal posterior, porque obviamente está en la parte posterior, y el conducto inmoidal anterior. ¿Qué va a pasar eso? Los paquetes vasculonerviosos ecmoidales, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Arteria ecmoidal, vena ecmoidal y nervio ecmoidal. Bueno, y aquí pueden ver, en el posterior, obviamente van a ser los posteriores, y en el anterior van a ser los anteriores, ¿bien? Los nervios tienen un nombre particular y característico, ¿ya? Pero no se preocupen, ustedes con decir los ecmoidales posteriores o anteriores, está más que suficiente, ¿ya? Incluso está la imagen que les decía hace un rato, ¿cómo se pueden ver, ya? Aquí pueden ver, este es el conducto inmoidal anterior, y este es el conducto inmoidal posterior, bien, también conocido como orbitarios. Bien, ya hemos visto la cara superior de las masas laterales, ahora vamos a ver la cara anterior. La cara anterior va a estar llenada de hemiceldillas, ¿ya? En las cuales este se va a estar articulando con el ungui, ¿ya? Bien, eso es lo más importante, sinceramente. En la cara inferior, lo más importante es que aquí van a poseer dos apófisis, una apófisis conocida como la apófisis unciforme, en las cuales esta tan solamente no hay mucha relevancia, sinceramente, solamente que ahí va a estar alojando el tema del cornete inferior. Entonces ya vamos a ver por el tema de los cornetes. Y aquí pueden ver la cara posterior de las masas laterales, que también van a tener hemiceldillas, que quizás se van a estar articulando con la parte de la cara anterior del tema de las esfenoides. Bien. Este sí, la cara externa y la cara interna son las más importantes de las masas laterales. ¿Por qué? Ustedes tienen que ver, a ver, no sé si... Aquí habrá alguna imagen que tenga de referencia. Sí, ya, si lo pueden ver aquí de una manera bastante burda, pueden ver que aquí la... su cara interna y su cara externa van a formar principalmente parte de dos fosas, ¿ya? La cara externa va a formar principalmente, si lo pueden ver aquí, va a formar parte de la fosa orbitaria, su cara externa. Y su cara interna va a formar parte de qué fosa? De las fosas nasales, ¿ya chicos? Porque ustedes pueden ver, el hemoides se va a encontrar acá, y va a estar parte. Por eso es que, algo que se me olvidó de decir, chicos, es que esta lámina perpendicular del hemoides va a estar dividiendo la bóveda nasal, o sea, va a estar dividiendo aquí las fosas nasales en dos, ¿ya? Bien. Eso es pregunta de examen, ¿ya chicos? Se suelen preguntar, ¿ya? Van a ver que esta... la cara externa de las masas laterales del hemoides van a formar, ¿qué cosa? La pared interna de la cavidad orbitaria. Igual que aquí, la cara interna del hemoides, de las masas laterales del hemoides, van a formar principalmente parte de qué? De la pared lateral de las fosas nasales. Puede ser que sea un poco confuso, chicos, pero ustedes así estudiándolo y repitiendo bastante, lo van a memorizar, ¿ya? Eso es poco a poco, así con la práctica, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Bien. ¿Qué es lo más característico aquí de la cara interna? Si lo pueden ver, estos son las... Esto, a un grosso modo, estas son las fosas nasales, ¿bien? Y si pueden ver, esta sería la cara interna. En la cara interna va a formar la pared externa de las fosas nasales, ¿ya? Esta sería justamente su pared interna. Bien. Aquí pueden ver que en esta cara, en la cara interna de las masas laterales del hemoides, van a estar insertándose dos cornetes, ¿ya? Un cornetes superior y un cornetes inferior. Bien. Después aquí van a estudiar, no es que en la cara inferior dijimos que había una apófisis, en la cual aquí ya va a salir el tema del cornetes inferior. El cornetes inferior es un hueso aparte que pertenece a los huesos de la cara. Vamos a estudiar poco a poco. Aquí lo pueden ver. Cornete superior, cornete media, y aquí el cornetes inferior. Bien. Bien. Estos cornetes van a estar separando meatos. Los meatos, ¿para qué sirven? Aquí pueden ver meato superior, meato medio, y este sería el meato inferior. Y aquí en la parte superior se conoce como el ático. ¿Esto para qué sirve? ¿O para qué sentido tiene? Principalmente para que vayan a desbordar esto. Aquí lo que aparece en la imagen. Estos son los senos frontales, senos maxilares, senos esfenoidales, los senos de la ecmoides, que se van a dividir en anterior, medio y posterior, y aquí el conducto lácrimo-muconasal, que se desembocan en el medato inferior, en este inferior. La lagrimilla, ¿no es? Que les presenté hace un rato. Bien, estos senos frontales, principalmente, su principal función es la resonancia de la voz, ¿ya? Así que la voz no solamente, lo fuerte que suena, no solamente es dado por el tema de las cuerdas vocales, sino también por el tema de aquí, de estos senos, ¿ya? Que le van a estar dando resonancia. Por eso es que aquí en esta imagen que puse, es el tema de los senos, ¿ya? Que se desinfectan en el conocido como sinusitis, ¿ya? Porque estos van a estar tapizados de mucosa. Bien, eso sería lo más importante. del tema del hecmoides. Ahora vamos a irnos por el siguiente huesito, ¿ya? En los cuales tenemos aquí el esfenoides, ¿ya? Este es el más feo de todos, ¿ya? Este es un hueso par, es un hueso impar, medio y simétrico, en los cuales justamente va a estar enclavado. Pueden ver aquí, va a estar rosa, o si no, también conocido como una forma de murciélago, ¿ya? Como ustedes le quieran decir. Bien, ¿qué vamos a encontrar en este huesocillo? Aquí primeramente lo que lo vamos a dividir sería un cuerpo, ¿bien? Y lo vamos a dividir en alas. Una ala menor, o también conocido como d'ingracier, y una ala mayor. Y aquí en la parte inferior se va a estar alojando un apófisis, conocido como el apófisis peterigoides. Por lo tanto, si yo les pregunto, el esfenoides, ¿cómo lo dividimos? Cuerpo, dos alas, una menor, una mayor, y las apófisis peterigoides. ¿Bien? Disculpen que quizás estoy yendo un poco rápido, pero es que son varios huesos, ¿ya? Y quiero explicarles medianamente bien. Bien. Primeramente aquí vamos a estudiar el cuerpo, ¿ya? El cuerpo tiene una forma cuboidea, por lo tanto va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior, y dos caras laterales. Bien. Aquí en la cara anterior lo más pronunciado es que aquí va a aparecer una crestita, y van a ser las aberturas de los senos esfenoidales. ¿Bien? Para el tema de lo que le dije hace un rato, resonancia y van a desembocar, ¿ya? Estos senos esfenoidales desembocan en el ático, ¿ya? Bien. Prosigo. Eso es lo que es más importante. Aquí pueden ver que esta sería la cara posterior del cuerpo, en los cuales principalmente se va a encontrar, obviamente aquí podemos ver el dorso de la silla, entonces vamos a ver de qué silla, y aquí se va a encontrar esto que se va a estar articulando ¿con qué? Con la porción vacilar del occipital, ¿ya? Se va a estar articulando con el occipital. Aquí pueden ver el occipital con su porción vacilar. Esta es la cara posterior. Esta sería la parte inferior, ¿ya? Aquí justamente esta parte inferior del cuerpo, ¿ya? Quizás, espero que no se confundan, ¿ya? En los cuales lo más principal, chicos, es que aquí va a poseer una especie como de crestita, en los cuales esta, esta parte se va a estar articulando. Esto se va a estar articulando ¿con qué cosa? Si lo pueden ver aquí, esta sería la parte inferior del cuerpo. Se va a estar articulando con este hueso. ¿Cuál es este hueso? Este hueso sería el bómer para formar la famosa esquindilesis, la articulación esquindilesis. Esto lo habrán escuchado en generalidades. Bien, y aquí en las laterales van a ver dos pequeños surcos, en los cuales esto principalmente es para el palatino, ¿ya? Aquí pueden ver, este es el hueso palatino, su porción horizontal y su porción vertical, en los cuales principalmente esto va a dejar un conducto, ¿ya? Aquí se lo pueden ver. La articulación entre el palatino y el esfenoides va a dejar este conducto, conocido como el conducto esfenopalatino, ¿ya? En los cuales aquí va a pasar la arteria esfenopalatina y el nervio faríngeo de Broca, ¿ya? Prosigamos. Ya hemos visto la cara superior, hemos visto la cara anterior, la cara posterior y la cara inferior. Ahora vamos a irnos por la cara superior, que es el que tiene más cositas, ¿ya? Es el que tiene más cosas y más relevante. Sí. Aquí me gusta. Esta sería la cara superior, en los cuales lo principal, aquí vamos a encontrar en la parte anterior, un pico de los esfenoides. Aquí vamos a encontrar una cosa que se llama el yugo esfenoidal, ¿ya? Tan solamente es porque tiene una forma así cuadrilátera, ¿ya? Algunos dicen que como güey y todas esas cosas, como un güey. El yugo esfenoidal. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar es dos pequeños canales que se encuentran de anterior a posterior. Aquí dos pequeños canales, en los cuales aquí van a estar pasando el tema del nervio óptico, ¿ya? Perdón, del nervio olfatorio, ¿ya? Para el tema de aquí del bulbo olfatorio, para que esté pasando, lo que dije hace un rato, en la lámina cribosa del ecmoides, los agujerillos que se encontraban en el ecmoides. Yendo más posterior, ¿qué encontramos? Aquí encontramos un conducto o un conducto de la parte aquí óptico, en los cuales aquí se va a estar insertando, aquí va a estar alojándose el quiasma óptico, ¿bien? Este quiasma óptico tan solamente sería el entrecruzamiento de los axones del nervio óptico. Y después aquí van a encontrar, chicos, dos agujeros, ¿ya? O dos conductos, en los cuales este se conoce, esto es pregunta de examen, conducto óptico. ¿Para qué es este conducto óptico? Van a pasar dos cosas. ¿Qué son? Va a pasar la arteria oftálmica y el nervio óptico, ¿ya? Nervio óptico, chicos, ¿ya? No el nervio oftálmico, ¿ya? Porque se suelen confundir bastante, los chicos. Es como que los doctores preguntan esto, porque se suelen confundir, ¿ya? Si les preguntan qué pasa por el conducto óptico, la arteria oftálmica y el nervio óptico. ¿Bien? ¿Qué encontramos más posterior? Aquí encontramos una pequeña depresión conocida como la silla turca. ¿Para qué esta silla turca es importante? Porque se va a estar alojando esta glándula. Esta glándula es conocida como hipófisis, o su otro nombre sería la glándula pituitaria, ¿ya? Este es importante. Esto es pregunta de examen. Siempre les preguntan, ¿dónde se encuentra la hipófisis o glándula pituitaria? Ustedes ya saben, aquí, en la silla turca. ¿De qué hueso? De los esfenoides. Y aquí encontramos la parte posterior, sería el dorso de la silla. ¿Bien? Algo más importante aquí que podemos encontrar, quizás si ustedes quieren estudiarlo hacia profundidad, igual también aquí hay unas apófisis, ¿ya? Estas son conocidas como las apófisis unciformes, ¿ya? Las dos apófisis unciformes anteriores y las dos apófisis unciformes posteriores. Bien, pero lo más importante que les mencioné es este conducto óptico y la silla turca, son los que más preguntan, ¿ya? Lo que expliqué el restante, es bueno saberlo, eso sí. Todo es bueno saberlo. Ya hemos explicado todo lo que se encuentra en la parte del cuerpo. Bien, ahora vamos a explicar lo que encontramos en las alas. Bien, aquí pueden ver, estas son las alas menores o también conocidas como alas de ingracier. Estas van a tener dos caras, ¿ya? Una cara superior y una cara inferior. Bien, la cara superior, tan solamente va a formar parte de aquí, de la parte del endocráneo, donde se va a estar en relación con el cerebro. Y la cara inferior, principalmente, va a estar formando, ¿qué cosa? Voy a ver si aquí hay una imagen. Aquí sí lo pueden ver. Esta sería la ala menor, justamente la cara inferior de las alas menores, que va a formar justamente parte de la cavidad orbitaria. Bien, ya hemos visto dos que forman de la cavidad orbitaria. Hemos visto el frontal y hemos visto el esfenoides, ¿ya? Y el ecmoides, también me estaba olvidando. El ecmoides también ya hemos visto que va a formar parte. Bien, estamos explicando las alas menores, en las cuales las alas menores, aparte de poseer la cara superior y su cara inferior, va a poseer un vértice y va a poseer una base. Esta base, cuando se esté uniendo al cuerpo, va a formar este conducto, ¿ya? Que ya les expliqué el conducto óptico. ¿Qué va a pasar en el conducto óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, ya hemos explicado las alas. Ahora vamos a explicar las alas mayores, ¿ya? Estas alas mayores tienen hartísimas cosas. Estas alas mayores van a poseer tres caras. Una cara anterior, una cara posterior y una cara externa, ¿ya? La cara posterior, lo pueden ver, en las cuales va a pertenecer principalmente a la parte de... donde se va a encontrar relacionada con... se podría decir con el encéfalo, ¿bien? Esa sería la cara posterior, ¿ya? La cara anterior. Aquí pueden ver, esta sería la cara anterior. Esta es la ala mayor de los esfenoides, en las cuales esta ala mayor forma parte de la cavidad orbitaria. Y su... aquí lo pueden ver, su cara anterior. Y su cara externa va a formar parte de la fosa temporal y también de la fosa cigomática, ¿ya? Eso lo tienen que estudiar después en el video de las fosas, ¿ya? Bien, hemos dicho, estas alas mayores van a poseer tres caras. Una cara anterior, que va a formar parte de las fosas nasales. Una cara externa, que va a formar parte de la fosa temporal. Y una cara posterior, que va a formar parte de la relación con el encéfalo. ¿Ya? Formar parte de la base del cráneo. Bien, ya hemos visto las características de estas caras. Pero hay otras cosas en particular aquí. Chicos, si lo pueden ver, hay una hendidura que se queda acá. ¿Bien? Conocida como la hendidura. Aquí pueden ver, chicos. Esta hendidura. Esta hendidura. Que se crea entre la ala menor y la ala mayor. Ya conocida como la hendidura esfenoidal. O también conocida como la fisura orbitaria superior. Esto es pregunta de examen. ¿Qué pasa en la fisura orbitaria superior? Van a estar pasando los pares craneales del 3 al 6. ¿Ya? Va a pasar el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero del 5 solamente va a pasar la primera ramita. Ya que van a ver que este 5, conocido como trigémino, solamente va a pasar su primera ramita. Este es el nervio motor ocular común. Este es el patético troclear, trigémino y el motor ocular externo. ¿Qué va a pasar también por aquí? Va a estar pasando la vena oftálmica. Bien, eso tienen que estudiarlo chicos, es bastante importante. Ya hemos visto la hendidura esfenoidal, pero ¿qué más podemos encontrar en la ala mayor? Podemos encontrar también, podemos encontrar otros agujeros. Principalmente aquí tres agujeros. Primeramente tenemos aquí el agujero redondo mayor. ¿Qué va a pasar por el agujero redondo mayor? Va a estar pasando, aquí lo pueden ver, este es el trigémino, ¿bien? Es el quinto par craneal, en los cuales se va a dividir en tres partes, ¿ya? Va a tener B1, B2 y B3. El B1 es el nervio oftálmico. El B2 es el nervio maxilar. Y el B3 es el nervio mandibular. Bien, aquí hemos dicho que este va a pasar por la hendidura esfenoidal. Y aquí por el agujero redondo mayor va a estar pasando el segundo, que dijimos que era el nervio maxilar. Va a estar pasando aquí por el agujero redondo mayor. Después tenemos aquí otro agujero, conocido como el agujero oval. En este agujero oval van a estar pasando dos cosas. ¿Qué cosa es? Aquí pueden ver la tercera rama, el B3, conocido como el nervio mandibular. Y también va a estar entrando una arteria. Va a estar entrando la arteria meningia menor. Bien, ya hemos visto agujero redondo mayor, agujero oval. Y aquí tenemos el agujero redondo menor, o también conocido como espinoso. Este agujero va a estar pasando el paquete vasculonervioso de meningio, ¿ya? Va a estar entrando la arteria meningia media. Y va a estar entrando también el nervio meningio y la vena meningia, ¿ya? Estos agujeritos que les estoy mencionando son preguntas de examen. Estúdienlo. Después también aquí hay dos agujeros que son inconstantes. El agujero de bersaglio. Y aquí otro inferior que se encuentra el agujero inominado de Arnold, ¿ya? No, tan solamente pasan venas emisarias. Ya, no es tan importante, no es tan relevante. Bien, vamos a continuar. Ya hemos explicado las alas. ¿Ya? Lo último que nos queda son las apófisis peteregoides, ¿ya? Aquí sí lo pueden ver. Esto sería la hipófisis o glándula pituitaria. Aquí van a ver que se encuentra el polígono de Willis, ¿ya? Aquí el conducto óptico y la arteria oftálmica, ¿ya? Y todo esto es lo que le acabo de mencionar, ¿ya? Todo esto es lo que le acabo de mencionar. Bien. Las apófisis peteregoides se encuentran en la parte inferior, chicos. Aquí se lo pueden ver. Estas son las apófisis peteregoides. En las cuales estas van a estar, van a tener, obviamente, su cara interna, su cara externa. Van a tener una base, van a tener un vértice. Bien. Lo que van a encontrar principalmente aquí en la base es que cuando se una con el cuerpo va a estar formando un agujero. Conocido como el agujero, el agujero vidiano, ¿ya? En los cuales aquí va a pasar principalmente el nervio y la arteria vidiana, ¿ya? Bien. Y aquí encontramos principalmente esto, ¿no? Va a tener su cara externa, su cara anterior y su cara posterior. En la cara posterior lo más característico es que se va a encontrar la fosa peteregoidea, en la cual se va a insertar principalmente el nervio, o sea, va a insertar el músculo peteregoideo interno, y también va a tener una fosita conocida como la fosita navicular, en la cual el agujero se va a insertar el nervio peristafilino externo, ¿ya? No es tan relevante, no se lo preguntan, ¿ya? Pero es bueno que lo sepan también esa fosita, ¿ya? La fosa peteregoidea. Bien. Su cara interna va a formar parte de la fosa nasales, y su cara externa va a formar parte de otra fosa conocida como la fosa peterego maxilar, ¿ya? Que es otra fosa que lo tienen que ver después, ¿ya? Ya hemos terminado de esfenoides, ¿ya? Que sería el hueso más feo, más feo del todo, ¿ya? Junto con el temporal. Bien, ahora vamos a ir al siguiente. Este es el hueso parietal, es bastante hermoso. Es un hueso par, si lo pueden ver, de una manera cuadrilátera. Tiene su cara exocraneal y su cara endocraneal, es decir, una cara externa y una cara interna. Bien, su cara externa lo más particular es que se encuentran con dos curvaturas, ¿ya? Hay una curvatura temporal superior y una curvatura temporal inferior. La superior va a estar alojando a la poneurosis del músculo temporal, y la inferior va a estar alojando al músculo temporal. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Encontramos una eminencia parietal irrelevante. Encontramos aquí también un agujero de saltorini, que va a pasar la vena emisaria de saltorini, ¿ya? ¿Qué encontramos aquí en su cara interna o endocraneal? Encontramos esto, conocido como la hoja higuera. Esta dejada por la arteria meningia menor, ¿bien? La arteria meningia menor, igual que también por la vena meningia menor, ¿ya? Todo esto dejado. Esto va desde, esto es anterior, y esto es posterior, ¿ya? Si lo pueden ver, va desde anterior hacia posterior, desde inferior hacia superior, ¿ya? Va en esa dirección, ¿ya? La que ustedes me entiendan. Bien, eso sería lo más relevante. Y lo último que se puede ver aquí es que aquí va a haber también un surco, ¿ya? Este es conocido como un surco para el seno longitudinal superior. Si lo pueden ver anterior, si va a estar continuando, ¿no? En el frontal, que vimos que había un conducto para el seno longitudinal superior, ¿ya? El seno venoso que va a traer sangre venosa. Esto es lo más relevante del frontal. Aquí se lo pueden ver, esto es el surco, el seno longitudinal superior. Bien, vamos a continuar, y van a ver que el parietal, como les mencioné hace un rato, va a formar de los puntos cronométricos. Bregman, landa, peterium, asterium, ¿ya? Que es lo que les comenté hace un rato, al comienzo. Continuemos. A ver si se ve esto en el anfiteatro. Este sería el hueso parietal. Bien. Ahora tenemos el hueso temporal. Este es un hueso bastante feo, muchachos, ¿ya? Pero bien, lo vamos a ver. Este hueso temporal, en el neonato, se va a estar dividiendo en tres partes, ¿ya? Pero aquí vamos a explicar, obviamente, en el adulto, que es el que más nos importa. Se va a dividir en tres partes. ¿En qué parte? Esto se conoce como la escama. Esto se conoce como la parte mastoidea. Y aquí, que no se logra ver, voy a poner en la otra imagen, para que lo puedan ver, chicos. Y esto sería la tercera parte, que sería la parte del peñasco, ¿ya? El peñasco del temporal, ¿ya? Aquí lo podemos ver. La escama. La escama. El peñasco. Y la parte mastoidea. Bien. Espero que me haya quedado claro. Si es un casual. Alguien les pregunta, ustedes tienen que decirlo al tiro, ¿ya? Se divide en tres partes. Escama, peñasco y porción mastoidea. Bien. Vamos a ver, primeramente, la escama, también conocida como concha. Este ya tiene su cara externa y tiene su cara interna. En su cara externa, lo más relevante, aquí lo pueden ver. Esto va a estar en relación con la piel, ¿ya? Cosas relevantes, pero lo más importante de esto, chicos. Esto es lo más importante. ¿Qué es? Esta sería la apófisis cigomática del temporal. Aquí sí lo pueden ver. Esta apófisis cigomática del temporal va a formar una cosa conocida como la arcada cigomática, ¿ya? Esta arcada cigomática está formada por el temporal y por el cigomático. Es pregunta de examen, ¿ya? Cineporal y cigomático, ¿ya? Conocido esto como la apófisis cigomática del temporal. Bien. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Aquí encontramos una cavidad conocida como la cavidad glenoidea, en la cual este se va a estar articulando principalmente el cóndilo de la mandíbula. ¿Para qué? Para hacer la articulación temporomandibular, es decir, la articulación de la masticación. Después ya van a ver que aquí en la cara inferior se va a insertar el mesetero, aquí van a ser fibras del temporal. Irrelevante. Irrelevante. Bien, vamos a continuar. Ya en su cara, hemos visto la cara externa. Y aquí en la cara interna, principalmente lo que va a ver es pequeños, pequeños dejados por la arteria meningia media, ya dejado unas impresiones. Igual también hay eminencias mamilares e impresiones digitiformes, ¿no? Eso dejado principalmente por el cerebro. Ya hemos explicado lo que se encuentra en las camas, ¿ya? Y si lo pueden ver, lo que les dije hace un rato, a la fosa temporal. Ahora vamos a explicar lo que se encuentra en la porción mastoidea. Ya la porción mastoidea va a tener su parte externa y su parte interna. En su parte externa es la más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parte externa va a tener una ranura, conocida como la ranura digástrica. Ya esta sería la apófisis mastoidea con la ranura digástrica. Esta va a insertar aquí a este músculo, conocido como el músculo digástrico. Es un músculo que pertenece a los músculos suprayoideos, ¿ya? Aquí hay un hueso yoide, aquí va a haber músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Esto después lo van a estudiar cuando avance en cuello. Aquí ya van a ver que van a estar insertándose diversos músculos. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Por eso es su nombre, mastoideo. Porque se va a insertar en la parte del esternón, la clavícula y la parte mastoidea, ¿ya? Bien, igual también aquí el occipital y eso. Va a poseer aquí un agujerito, conocido como el agujero mastoideo, que no solamente va a estar pasando la vena emisaria mastoidea, ¿ya? Hemos visto ya su parte externa. Y aquí en su parte interna, lo pueden ver, en su parte interna lo más importante es que va a tener un surco. ¿Para qué este surco? Este surco es para el seno lateral, ¿ya? Igual que aquí pueden ver el agujero que le dirijas un rato donde pasa la vena emisaria mastoidea. Bien, ya hemos visto la escama, ya hemos visto la parte mastoidea. Ahora vamos a ver la parte del peñasco. Esta parte del peñasco se va a dividir en cuatro caras, ¿ya, muchachos? Se va a dividir en dos anteriores y se van a dividir en dos posteriores, ¿ya? Igual que después van a ver que hay una cara anterosuperior y va a haber una cara anteroinferior. Lo vemos aquí con una cara pósterosuperior y una cara pósteroinferior. Acanico. ¿Y cómo lo hacemos para ver todo esto? ¿Cuáles son superiores y cuáles inferiores? ¿Ya? Aquí sí lo pueden ver, chicos, para aclarar la vista y para que sea un poquito más cómodo. Voy a ver si lo encuentro articulado, ¿no? Puedo haber articulado, bueno. Aquí sí lo pueden ver, esta parte superior son las que se encuentran dentro del cráneo, ¿ya? Las otras y las inferiores son las que se encuentran dentro del cráneo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos encontrar la parte anterosuperior. Esto sería la parte anterosuperior. Y esta sería su parte pósterosuperior. ¿Ya? Esta sería la pósterosuperior. En pocas palabras, las superiores son las que se encuentran dentro del cráneo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentran las inferiores? Se encuentran fuera del cráneo, ¿ya? Aquí pueden ver. Esto sería aquí fuera del cráneo. O, perdón, fuera de aquí dentro del endocráneo. Aquí podemos ver, esta sería la parte, esta sería su parte pósteroinferior. Y aquí podemos ver la póstero, perdón, la anteroinferior. ¿Ya? En pocas palabras y para no confundirles, ¿ya? Las superiores se van a encontrar, obviamente, dentro del cráneo. Y las inferiores se encuentran fuera del cráneo. Para no confundirles. Bien. Hemos dicho, vamos a ver cara por cara, ¿ya? Igual que también tiene una base. Y aquí tiene un vértice. ¿Ya? Este peñasco. Bien, vamos a ver primeramente la cara. La cara anterosuperior. Esta sería la cara anterosuperior. ¿Ya, chicos? Esta sería la cara anterosuperior. Viendo esta la parte aquí, digamos, para no confundirla. Aquí está la, esta sería la naricita. Aquí está el ojo. ¿Ya? Esta sería la parte anterior. Y esto sería la parte posterior. Bien. Viéndolo desde anterior hacia posterior, encontramos aquí, primeramente, aquí va a entrar una císura glaceriana, en los cuales aquí va a estar, aquí va a estar lo del trigémino. Una vez que vimos hace un rato, que se va a dividir en tres, en tres partes. En tres nerviositos. Oflámico, maxilar y modular. ¿Qué más encontramos? Encontramos, encontramos dos hiatos. Un hi, encontramos los hiatos principales y los hiatos accesorios, ¿ya? Conocidos como hiatos de falopio, principales y accesorios. ¿Qué van a pasar principalmente? En el principal va a pasar el nervio petroso superficial. En el accesorio, el petroso, el petroso superficial menor, ¿ya? Aquí los mayores, aquí los menores. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Aquí vamos a encontrar principalmente el tecmen tímpani, es decir, el techo de la caja del tímpano. ¿Qué es la caja del tímpano? Ustedes ya saben el tema del oído, ¿ya? Aquí incluso hay una imagen. Que esto ya de una vez se lo adelanto, chicos. En el temporal, ese hueso donde se encuentra el sentido del oído. Y aquí sí lo pueden ver. Este es el oído. Aquí sería el conducto, el conducto auditivo interno. Aquí tenemos, este sería el oído externo. Este sería el oído medio. Y este sería el oído interno, ¿ya? Aquí es donde está la caja del tímpano, se encuentran los tres huesecillos, ¿ya? El yunque, el martillo y el estribo. Y aquí es donde se encuentra principalmente lo que ustedes conocen como el caracol y los conductos semicirculares, ¿ya? Para decirles, adelantarles ya de una vez, ¿ya? Y aquí es donde se va a encontrar el tema del serumen. Y aquí lo que conecta el oído externo al oído interno, principalmente el tímpano, ¿ya? Bien. Pero lo más importante que tienen que saber es que el oído se va a encontrar en el hueso temporal. Y este es justamente este techito que va a estar acá, el tecmentímpano. Igual que también aquí va a haber la aminencia arcuata, que principalmente he dejado por el conducto semicircular superior, que les he explicado hace un rato, ¿ya? Bien. Ya hemos visto lo que se encuentra en la cara anterosuperior. Ahora vamos a ver lo que se encuentra en la cara póstero superior. Encontramos principalmente, para no liarles mucho, vamos a encontrar dos cosas principales. Este es el conducto auditivo interno. Y aquí encontramos un conducto en los cuales aquí este es el conducto endolinfático, ¿ya? Bien. ¿Cómo va a ser esto? Este conducto, más o menos a simple vista, se lo voy a aquí dibujar, se va a dividir en cuatro partes, ¿ya? En los cuales no nos importa tanto esto, solamente nos importa qué va a pasar por el conducto auditivo interno. Va a estar pasando tres cosas. ¿Qué cosas van a pasar? Dos nervios y una arteria, ¿ya? La arteria es la arteria laberíntica, ¿ya? Arteria laberíntica. ¿Y cuáles son los dos nervios? Son los pares craneales. Entonces, siete y el par craneal, ocho, ¿ya? El par craneal, ocho. El siete es conocido como el nervio facial y el ocho es el nervio auditivo, o también conocido como estibulo coclear, ¿ya? Igual que este siete va a ir acompañado de un nervio conocido como el nervio de Reisberg, ¿ya? Bien. Si les pregunto entonces, ¿qué pasa por el conducto auditivo interno? Va a pasar la arteria laberíntica y va a pasar los pares craneales siete y ocho. ¡Listo! ¿Ya? ¿Por qué le mencioné esta arteria laberíntica? También le mencioné porque esta arteria laberíntica no va a dar una rama, que este se va a meter por el conducto endolinfático. ¿Para qué? Porque aquí, chicos, lo que les mencioné hace un rato, en el oído interno se encuentra el caracol y también se va a estar encontrando, ¿qué cosa? Se van a estar encontrando los conductos semicirculares. Superior, anterior y posterior, ¿ya? Estos conductos semicirculares van a tener la endolinfa. Una cosa que ya tienen que saber es que el caracol es para el tema de la audición y estos conductos semicirculares serían para el tema del equilibrio. Este equilibrio se regula gracias al líquido endolinfático, ¿ya? Es un líquido que va a estar ayudando en el tema del equilibrio, ya en el sentido del equilibrio. Bien, continuemos. No me quiero derivar mucho. Aquí ya tenemos, ya hemos explicado aquí lo que se encuentra en la parte en sus dos caritas. Ahora vamos a explicar las otras caras. Bien, vamos a explicar la cara... La cara posteriores, ¿ya? La postero inferior y la antero inferior. Las dos inferiores. Aquí pueden ver, esta sería la cara postero inferior, en los cuales lo vamos a dividir en tres partes. Una parte externa, una parte media y una parte interna. La parte externa, lo que vamos a encontrar principalmente, ¿qué cosa es? Es el ramillete de Riolano. Perdón, es el apófisis estiloides, ¿ya? Aquí lo pueden ver. Esta sería la apófisis estiloides, que va a estar alojando el ramillete de Riolano. ¿Qué es el ramillete de Riolano? Es una especie donde van a ser ligamentos y músculos, ¿ya? Van a ser tres músculos y dos ligamentos, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos? Serían... La anemotecnia sería hombre feo con gato. Y los dos ligamentos sería hombre matrimonio, ¿ya? Aquí hay una imagen que la verdad me gustó bastante el otro día cuando la vi. Que lo explico perfectamente. Aquí si lo pueden ver, esto sería la parte de la apófisis estiloides. Y en los cuales aquí como van a estar los tres músculos, ¿ya? Tenemos el músculo... Tenemos el músculo... Todo van a tener con el nombre estilo. Ya tenemos aquí el músculo estiloioideo, haciendo referencia a la H. El músculo estilo faringio, haciendo referencia a la F. Y el músculo estilo gloso. Y aquí lo pueden ver, los tres musculitos que les mencioné. Y los dos ligamentos, uno sería el estilo yoideo, que es un ligamento que va a ir hacia el yoides. Y el otro sería el estilo mandibular. Si lo pueden ver aquí, la apófisis estiloides, está yendo el estilo mandibular hacia el ángulo de la mandíbula. Ese sería, conoce como el ramillete de Riolan. Bien, eso se encuentra en la parte externa. En la parte media, lo único más importante es que se va a encontrar la fosa yugular, en la cual va a estar alojando al seno yugular... Ah, perdón, a la vena yugular interna, ¿ya? La vena yugular interna que se forma por la confluencia de todos los senos. Y en la parte interna vamos a encontrar... ¿Qué cosa vamos a encontrar? Principalmente el agujero de Jacoxon, que va a pasar el nervio de Jacoxon. Irrelevante, principalmente. Y nada, aquí va a estar junto, formando este temporal con el occipital, van a formar el agujero rasgado posterior, ¿ya? ¿Qué va a pasar por el agujero rasgado posterior? Va a estar pasando principalmente tres pares craneales, los pares extremos. O sea, que ponemos tres X, va a pasar el nueve, el diez y el once. Y ahí sería el glosoparíngeo, vago y el espinal. ¿Junto con qué cosa? Con la vena yugular interna. Por eso es que hay este golfo yugular. ¿Bien? Y algo que se me olvidó mencionar, igual también aquí, entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide, hay un agujero conocido como el agujero estilo mastoideo. ¿Qué va a pasar por el agujero estilo mastoideo? Va a pasar la arteria. La arteria estilo mastoidea, que esta proviene a veces del occipital o del auricular. Y va a pasar el séptimo par craneal. Va a estar saliendo, ¿ya? Conocido como el nervio facial. ¿Hacia dónde va a salir? Hacia la cara, para estar enervando principalmente a los músculos de la mímica. Bien, ya hemos terminado temporal. ¿Ya? Hueso bastante feo. Y con diversas cosas, ¿ya? Pero ustedes tan solamente ven el video y listo. Esto sí lo ven. Esto es... Lo van a ver en la fiteato. Todo esto, ¿ya? Bien. Y para terminar esto, tenemos aquí el tema del occipital. El occipital va a tener dos caras. Va a tener una cara... Va a tener una cara externa. O también conocida como la cara posterior. Y va a tener una cara interna. Que no quiero cambiar. Y una cara interna, ¿ya? La cara externa, o también conocida como exocraneal. Y aquí la cara endocraneal. Bien. Esto, el occipital, lo vamos a dividir en tres partes. En una escama. En una porción condilia. Y la porción vacilar. Bien. Vamos a explicar primariamente lo que se encuentra en la escama. En la escama encontramos dos líneas. Conocida como la línea curva. Línea curva occipital superior. O línea nucal. ¿Ya? Y aquí encontramos la línea nucal inferior. Superior, inferior. Todo esto hay pequeñas rugosidades. En los cuales aquí se van a estar insertando músculos. ¿Ya? Aquí pueden ver. Unos músculos que se van a estar insertando. ¿Ya? No es tan relevante. Aquí en la porción condilia. Encontramos aparte de los cóndilos. Del occipital. Que esto se va a estar articulando con la primera vértebra cervical. ¿Ya? Con el aglas. Y encontramos un gran agujero. Conocido como el agujero ciego. O el agujero magno. ¿Ya? En los cuales va a medir 30 centímetros por 35. Bien. En los cuales aquí esto va a pasar. El vulgo para que se continúe como la médula espinal. Las arterias vertebrales. Y las raíces. Y eso es importante. Lo más importante es que tienen que saber la parte del vulgo. ¿Ya? El vulgo para que se continúe con la médula espinal. Y las arterias. Las arterias. Las arterias espinales. Para que formen el tronco vacilar. Bien. Aquí tenemos la porción endocraneal. Como hemos dicho. Lo vamos a dividir en tres partes. Una escama. La porción condilia. Y la porción vacilar. Aquí podemos ver principalmente en la escama. Que va a tener cuatro fosas. ¿Ya? Dos fosas que van a ser cerebrales. Y dos fosas que van a ser cerebelosas. ¿Ya? Chicos. Porque en la parte. Porque va a estar aquí insertando qué cosa. Aquí una imagen. Espero que sí. No me quiero derivar. Dios mío. Santísimo. Y si lo pueden ver. Aquí vamos a tener el cerebro. Y aquí el cerebelo. ¿Ya? En las cerebrales. El cerebro. Y en las cerebelosas. El cerebelo. ¿Ya? Bien. Ya para terminar de hablar del occipital. Vamos a ver que va también aquí. Hay una protuberancia. Que se me iba a decir. Aquí hay la protuberancia occipital externa. Y aquí la protuberancia occipital interna. Y aquí pueden ver la línea cruciforme. ¿Por qué? Porque estos son canales donde van a estar los senos venosos. ¿Ya? Aquí el seno longitudinal superior. Aquí los senos laterales. Aquí el seno occipital. ¿Ya? Bien. Aquí encontramos también que van a tener dos. En la parte condilia van a tener dos agujeros. Conocidos como los agujeros. Los agujeros condilios. Van a ser dos anteriores y dos posteriores. Lo más importante son los anteriores, chicos. Porque ahí va a estar pasando el qué nervio. El nervio hipogloso. Que es el doceavo parcranial. Bien. Igual que aquí en la porción vacilar. Lo más importante y lo más relevante. Es que aquí va a poseer la tuberosidad faringea. En la cual le va a insertar principalmente al velo del paladar. Perdón. Al velo del paladar. No. A la aponeurosis faringea. ¿Ya? Igual que hay una fosa navicular. E irrelevante. Bien. Con eso terminaríamos el tema occipital. Y nos iríamos ya al tema de los huesos de la cara. ¿Ya? Aquí tenemos los huesos de la cara, chicos. Van a ser catorce huesos que vamos a poseer. En los cuales son seis pares y dos impares. ¿Ya? Seis por dos, doce. Más dos, catorce. Bien. ¿Cuál tiene que aprenderse? Los que le preguntan a su doctor son los impares. Tenemos el bómer y la mandíbula. ¿Ya? Son los dos impares. Aquí lo pueden ver. Este sería el bómer y aquí la mandíbula. Los demás son pares. ¿Ya? Maxilar, superior y todo eso. Enseguida lo vamos a ver todo eso cada uno. Vamos a ir bastante rápido para acabar de una vez. Bien. Primeramente vamos a ver el hueso maxilar. El hueso maxilar tiene su cara externa y tiene su cara interna. Bien. En su cara externa lo más relevante que podemos ver aquí. Que va a poseer una apófisis conocida como la apófisis piramidal o también conocida como la apófisis cigomática. Aquí lo pueden ver. Lo que les estoy señalando. En los cuales este va a tener una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. Bien. La cara superior va a formar parte del piso de la cavidad orbitaria. Bien. Y también va a poseer aquí un surquito conocido como el surco infraorbitario. En los cuales aquí va a pasar, si lo pueden ver aquí, va a pasar la arteria, el nervio infraorbitario. ¿Para qué? Para desembocar aquí. Justamente en la cara anterior que posee, posee el agujero infraorbitario. ¿Ya? Que se acuerdan? Había un supraorbitario. Aquí un infraorbitario. ¿Qué va a pasar? La van infraorbitaria. Bien. Y en la parte posterior se conoce principalmente como la tuberosidad del maxilar. En los cuales aquí encuentra principalmente los agujeros, los agujeros dentarios posteriores. ¿Ya? En los cuales aquí van a pasar principalmente arterias dentarias posteriores. Bien. Prosigamos. ¿Qué vamos a encontrar también en el maxilar? Vamos a encontrar aquí la apófisis frontal del maxilar. O también conocido como la apófisis ascendente. Es su particularidad que va a poseer una cresta lagrimal anterior. Va a haber otro hueso que va a poseer una cresta lagrimal posterior. Y aquí es donde va a estar desembocando principalmente el conducto de lágrima muconasal. Donde va a desembocar la lágrima en el meato inferior. Bien. ¿Qué más poseemos? Aquí va a poseer una eminencia canina. Porque va a estar el tema del diente canino. Y encontramos principalmente aquí una fosa conocida como la fosa mirtiforme. Porque va a estar insertando aquí el músculo mirtiforme. Bien. Y aquí en su borde inferior va a poseer principalmente los agujeros dentarios. ¿Para qué? Para el tema de los dientes. También conocido como agujeros alveolares. Para los dientes. Bien. Espero que me haya quedado a explicar esto. Ahora voy a explicar la cara interna. La cara interna, si lo pueden ver, se va a dividir aquí por la parte, por esta cresta. O también conocido. Se va a dividir en dos partes. Una porción suprapalatina y una porción infrapalatina. Bien. La infrapalatina tan solamente lo que tienen que saber es que va a formar parte de la bóveda del paladar. Bien. El paladar duro. Ya lo que se encuentra en la parte superior. Y también está en su cara inferior. Porque en su cara superior va a estar formando ¿qué cosa? Va a estar formando el piso. ¿De qué? Las fosas nasales. Ya que si lo pueden ver, estas son las fosas nasales. Y va a estar formando parte de su piso. Aquí lo más importante es que agujero incisivo. Igual que aquí en la parte posterior van a ver unos agujeros palatinos posteriores. Bien. En la parte suprapalatina, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar primeramente aquí, ¿se acuerdan? Esta era la apófisis frontal ascendente. Vamos a encontrar dos crestitas. Una cresta enmoidal, principalmente que va a estar alojando al ecmoides. Y una cresta con chal, en la cual le va a estar alojando ¿a qué cosa? A este huesecillo. Este es el cornete inferior. Bien. Prosigamos. Vamos a encontrar también ¿qué cosa? Vamos a encontrar un seno conocido como el seno del maxilar. Ya lo que les expliqué, este seno del maxilar que va a desembocar en el meato medio. Bien. Junto con el seno frontal y los senos acmoidales anteriores. Bien. ¿Qué más es relevante de esto? Aquí lo que dijimos, ¿no es? El surco lagrimal. ¿Para qué? Para que este desemboque. ¿Lo que se acuerdan hace un rato? Que le dije que era el conducto lácrimo monconasal. Para que desemboquen el meato inferior. Ya el tema de la lágrima. Y aquí en la parte posterior va a haber un surquito. Este conocido como el surco del palatino mayor o palatino posterior. En los cuales tan solamente van a pasar arterias y nervios palatinos. Bien. Espero que haya quedado claro en este aspecto. Terminamos maxilar. Aquí vemos el hueso palatino. El hueso palatino tiene su cara externa y tiene su cara interna. Este hueso es un hueso par. Y lo más característico que tiene es que se va a dividir en dos porciones. Una porción vertical y una porción horizontal. Bien. Vamos a explicar primeramente su cara externa. Bien. Su cara externa, si lo pueden ver aquí, va a estar dividido por un surco. ¿Ya? Este surco va a estar formando parte de la fosa peterigopalatina. O también conocida como peterigomaxilar. Es una fosa bastante conocida. Que lo podemos ver peterigopalatina. Bien. Que esta fosa principalmente se forma por el palatino, el maxilar y la apófisis peterigoides del efenoides. Bien. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Lo más relevante. Solamente eso, digamos. Sería lo más relevante. Igual que aquí va a haber un conducto. Para el conducto palatino posterior o mayor. Que es lo que le mencioné hace un rato. ¿Ya? Bien. ¿Qué más encontramos aquí en su cara interna? Va en parte vertical, parte horizontal. La parte horizontal, principalmente lo que va a formar, ¿qué es? La bóveda palatina. Si les preguntan cómo se forma la bóveda palatina. Se forma por el maxilar. ¿Lo pueden ver esto, chicos? Esta sería la parte del maxilar. Y esta sería la lámina horizontal del palatino. Del palatino. Que va a formar la parte de la bóveda. Bien. ¿Qué más podemos encontrar? Ya aquí, justamente, su cara, la parte inferior va a formar la bóveda palatina. Y la parte superior, que hemos dicho, la parte de las fosas nasales. Bien. En este palatino vamos a encontrar la misma cresta. ¿Ya? La cresta admoidal para el exmoides. Y la cresta conchal para el cornete inferior. Aquí lo más importante que tienen que aprenderse son los procesos. Eso les preguntan los doctores. Los procesos que tiene el palatino. ¿Ya? Van a ser cuatro. ¿Ya? Aquí la nemotecnia que yo puse sería peón. ¿Ya? Aunque un peón, pero que termina con M. ¿Ya? En los cuales va a ser el proceso. Aquí, proceso piramidal. Lo pueden ver aquí. Proceso piramidal. Proceso esfenoidal. Proceso orbitario. Y un proceso maxilar. ¿Ya? Que no lo veo ahora, pero ya. Esos son los cuatro procesos. ¿Ya? Obviamente, el proceso orbitario. ¿Para qué? Para la órbita. Lo pueden ver aquí. Como va a estar formando parte del piso de la órbita. El esfenoidal para el esfenoides. Y aquí pueden ver, lo más importante, aquí una incisura esfenopalatina. ¿Por qué esta incisura? Como a ustedes les mencioné hace un rato, cuando se articule con el cuerpo del esfenoides, iba a formar el conducto, el conducto palatino-sfenoidal o esfenopalatino. ¿Qué pasaba por ese conducto? Dijimos la arteria esfenopalatina y el nervio faringio de Brog. Bien, ya hemos visto el palatino. Y ahora si esto se ve en el anfiteatro. A vernos por el siguiente hueso. Aquí tenemos el unguis. Ungis o lagrimal. Pueden ver ustedes, chicos, cómo se ve este. Este unguis va a formar parte de la cavidad orbitaria. Tiene su cara externa y tiene su cara interna. Aquí lo pueden ver. En su cara interna va a formar parte de las fosas nasales. Bien, en su cara externa lo más importante es que posee la cresta del unguis. Lo pueden ver aquí, la cresta del unguis. Este junto con la cresta que había en la parte del maxilar. Y va a formar el conducto para el conducto, aquí lo pueden ver. El conducto para el conducto lacrimomusconasal. Para el conducto lagrimal. Para que cuando se ponga la lágrima se vaya a desembocar el medato medio. Bien, ¿qué es lo más importante? Aquí en esta cresta se va a estar insertando principalmente el tendón reflejo. Y también el músculo Horner. ¿De qué? De aquí de este organ. De este, perdón. Sí, sí, bueno, es un organ. Pero sí, el músculo orbicular de los párpados, ¿ya? Músculo Horner. Este músculo Horner en su principal función es dilatar el saco lagrimal, ¿ya? Para que fluya la lágrima. Bien. De aquí de la cara interna lo más relevante es que va a tener un canal vertical. Y va a formar parte principalmente tanto de las fosas nasales. No es irrelevante principalmente. No hay muchas cosas que describir aquí. ¿Ya? Pero que sepan que dónde se encuentra el hojado. Aquí lo pueden ver, chicos. Aquí lo pueden ver. Este es el unguis o lagrimal. Y se ven en el anfiteatro. Bien. Ahora vamos a irnos por el bómer. El bómer es un hueso impar. Junto con la mandíbula son los dos huesos impares. ¿Ya? Este es un hueso impar bastante largo verticalmente. Y lo más importante de ese es que va a tener dos alitas. ¿Qué cara va a poseer? Va a poseer dos caras, ¿ya? Pero justamente las dos caras son dos caras laterales, ¿ya? No podemos decir que una sea interna y la otra externa, ¿ya? Son dos caras laterales. Este va a formar parte principalmente de la cara interna de las fosas nasales, ¿ya? Junto con el ecmoides y junto con el tabique nasal. Bien. Este es un hueso. Su más particularidad es que va a poseer dos alas. Estas alas se van a estar articulando con el cuerpo del esfenoides para hacer las quindilesis. Bien. ¿Qué va a poseer? También va a poseer un surco para el nervio esfenopalatino interno. Irrelevante. No es tan importante. Y eso es lo más característico de este hueso, el bómer. Bien. Vamos a ir al siguiente. Aquí tenemos el cornete inferior. Dijimos que el cornete superior y el medio van a formar parte del ecmoides. Pero el inferior va a ser aparte. Va a ser aparte. Este se va a estar sujetando principalmente por... ¿Se acuerdan que había aquí? Había un surco conchal en el maxilar, en el palatino. Igual también que aquí este ecmoides va a poseer un apófisis unciforme. ¿Para qué? Para que se esté alojando este cornete. Este cornete va a estar dividiendo el tema de los meatos. Aquí pueden ver. Cornete superior. Perdón. Cornete superior, medio, inferior. ¿Para qué? Para que estén los meatos. Meatos superior, meatos inferior, meatos medio. Y aquí va a estar el ático. ¿Ya? ¿Qué vas a desembocar acá? Van a desembocar los senos. Aquí lo pueden ver. El seno frontal, seno maxilar, los senos ecmoidales y los senos esfenoidales. ¿Ya? Que estarían atrás. Todos los senos. ¿Para qué son estos senos? Para la resonancia. Lo más importante aquí pueden ver. Tiene una cara medial, una cara lateral. Irrelevante. Y lo más importante de ellos es que van a poseer sus procesos. ¿Ya? Los procesos ecmoidales, proceso lagrimal y proceso maxilar. Bien. Esto se puede ver en la fiteatro. Cara externa, cara interna. Los huesos propios de la nariz se encuentran en la parte superior. Lo pueden ver. Van a ser dos pares, obviamente. En los cuales van a estar tapizados principalmente por el músculo piramidal. Tienen su cara externa y tienen su cara interna. Lo más peculiar de esto, obviamente son cuadriláteros y esas cosas. Es que va a poseer un surco. ¿Para qué? Para el nervio nasolabular. ¿Ya? No es tan relevante. No es tan importante. ¿Ya? Y como saben, estos se van a estar articulando con el frontal por la espina nasal. ¿Recuerdan que en la espina nasal del frontal que teníamos? Para que se articulen. Bien. Estos van a tener una articulación armoniosa. Ya los dos huesos. Tenemos el hueso cigomático. Ya nos quedan tan solamente dos huesos. Nos queda el cigomático. Y lo pueden ver este. Este cigomático va a poseer tres nombres. ¿Cuáles son? Hueso cigomático, hueso yugal o hueso malar. Son sus tres nombres. Si escucha malar, yugal o cigomático, es el mismo. Si lo pueden ver, aquí se encuentra el cigomático. Este hueso va a poseer una cara externa. Y va a poseer una cara interna. Bien. Este tiene forma de rombo. Algunos dicen que tiene forma de ancla. Bien. En fin. En su cara externa, obviamente, van a ver que puedan poseer sus ángulos. Su ángulo superior, inferior, anterior y posterior. Aquí lo pueden ver. El anterior y posterior. Y sus bordes. Lo más relevante de esto, chicos, es que esto va a ser convexo. Y aquí, justamente en este ángulo, conocido como el ángulo antero superior, va a poseer justamente aquí. Va a pertenecer parte de qué? Va a pertenecer parte de la cara externa de la cavidad orbitaria. Bien. ¿Qué más podemos ver lo relevante? Aquí va a poseer un agujero. Un agujero cigomático para un filete de cigomátrico de trigenio. Irrelevante. Y va a estar insertando principalmente a los dos músculos, ¿ya? El músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor, ¿ya? Aquí van a ver, el cigomático menor va a ir a la parte del labio, el cigomático mayor hacia el ángulo de la boca, ¿ya? Bien. Eso sería lo más relevante de la cara externa del cigomático. Igual que también me estaba olvidando hace un rato, va a poseer aquí un apófisis, ¿ya? Esta es conocida como la apófisis temporal del cigomático. Y se acuerdan que aquí en la parte de las camas dijimos que había un apófisis cigomático del temporal. Estos dos van a formar, ¿qué cosa? La arcada cigomática. ¿Ya? Esto es pregunta de examen. ¿Cómo se forma esa arcada, ya? Es pregunta de examen. Va a estar alojando al macetero, etcétera. Irrelevante, irrelevante. Bien, ahora vamos a ver aquí en la cara interna. En los cuales esta cara interna, porque aquí se inserta el músculo macetero, va a estar dividido en una parte superior y una parte inferior. La parte superior va a formar parte de la fosa temporal y la parte inferior va a formar parte de la fosa cigomática. ¿Qué más podemos ver aquí es relevante? Nada más, sinceramente. Ya, y van a ver que aquí también había una... Se me olvidó que decir que hay un apófisis frontal del cigomático. Igual que también hay aquí un apófisis maxilar, ¿ya? Para el maxilar, obviamente. Aquí hay un apófisis cigomático, el apófisis temporal para el temporal. Todo esto para que se va a articular con el frontal, con el maxilar y con el temporal. Bien, y el último hueso que tenemos que ver, chicos, es el hueso mandibular. Ya, este hueso se va a dividir en dos partes. En un cuerpo y en dos ramas. Va a tener un cuerpo y va a tener dos ramas. Ya, obviamente esta mandíbula es otro hueso impar. Ya, solamente vamos a tener uno. Bien, esta va a tener una cara externa y va a poseer una cara interna. Bien, vamos a estudiar primeramente la cara externa. La cara externa, lo más importante, vamos a estudiar primeramente el cuerpo. El cuerpo va a poseer aquí una línea conocida como la línea mandibular externa, ¿ya? ¿Qué más vamos a poseer? Aquí vamos a poseer las protuberancias mentonianas, también con la sínfisis del mentón. ¿Qué más poseemos? Poseemos el agujero mentoniano. ¿Para qué? Para que pase principalmente el nervio mentoniano, que proviene principalmente del B3, y la arteria mentoniana, ¿ya? Bien, que esta posee principalmente la arteria lingüal. ¿Qué más podemos encontrar? Aquí en su borde superior encontramos principalmente, ¿qué? Encontramos los agujeros dentarios o alveolares. ¿Para qué? Para los dientes. Como ustedes saben, los dientes tenemos incisivos, caninos, premolares y molares. Eso sería lo más relevante, igual va a insertar a diversos músculos, ¿ya? Pero no quiero complicarles la vida, ya tendrán un zoom para los músculos. Eso es lo más importante de aquí, del cuerpo. Ahora vamos a ver las ramas. Las ramas, lo más importante aquí, chicos, que posee son estas dos cosas, ¿ya? Este se conoce como el apófisis coronoides, y este se conoce como el cóndilo, ¿ya? De la mandíbula. Esta apófisis coronoide es principalmente lo que se va a estar insertando en el músculo temporal. Va a ser un lugar de inserción del músculo temporal. Y este apófisis, este el cóndito, se va a estar aquí articulando. ¿Se acuerdan cuando avanzamos en las camas? Dijimos que aquí iba a haber una cavidad glenoidea. Para hacer creer que la articulación temporomandibular, o articulación de la mandíbula. Bien, y aquí cuando se esté juntando las ramas con el cuerpo, va a formar un ángulo conocido como el gonium. Pregunta de examen, ¿ya? El gonium es pregunta de examen, ¿ya chicos? Bien, ya nos explicó lo que se encuentra en su parte externa. Ahora vamos a ver lo que se encuentra en su parte interna. En su parte interna, como obviamente, lo vamos a dividir en la parte del cuerpo y la parte de la rama. Viendo primeramente el cuerpo, vamos a ver que aquí justamente se va a encontrar cuatro apófisis. Dos apófisis superiores y dos apófisis inferiores, conocidas como las apófisis geni, ¿ya? En los cuales estas preguntas de examen. ¿Qué insertan las apófisis geni superiores y qué insertan las apófisis geni inferiores? Las apófisis geni superiores, algo para que ya ustedes lo recuerden. Aquí pueden ver, está la mandíbula, ¿ya? Superiormente que encontramos, la lengua. Inferiormente que encontramos, este hueso, conocido como el hioides. Bien, en los cuales, ¿qué va a insertar? Pues si arriba se encuentra la lengua, las apófisis geni superiores van a insertar, ¿qué cosa? El músculo geni gloso. Genio gloso. Genio gloso, que va a pertenecer a la lengua. Y las apófisis geni inferiores van a insertar, ¿qué músculo? El músculo genioideo, ¿ya? Esta, su nombre lo indica, apófisis geni. Por lo tanto, sus dos músculos van a tener el nombre geni. Las geni superiores, el genio gloso. Y las apófisis geni inferiores, el genio gloso. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Encontramos la línea mandibular interna. ¿Se acuerdan que había una externa? Pues esta va a ser la externa. En las cuales este va a insertar a este músculo, conocido como el músculo miloyoideo. Puede ser que a esta línea a veces se le conoce como la línea miloyoidea, ¿ya? Se le conoce como la línea miloyoidea. Bien, esta línea miloyoidea va a estar separando dos fositas. ¿Qué fositas? Va a estar separando, aquí pueden ver. Chico, está una fosita con... Uy, no puedo dibujar. Esta es conocida como la fosita sublingual. Y esta es conocida como la fosita sublingual. ¿Para qué? Para que estén alojando a las glándulas salivales. Aquí pueden ver esta glándula salival. Esta es la glándula sublingual y es la glándula submaxilar. Igual que también aquí podemos ver otra glándula que es la glándula parotidia. Estas son glándulas exóclinas. ¿Qué quiere decir esto? Al ser exóclino significa que van a tener un conducto para que vaya a salir al exterior. Son glándulas salivales. ¿Qué va a estar botando? Obviamente, saliva. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad bucal, ¿ya? Junto con sus conductos, ya el conducto de esteno, de guardo y de ribinus. Bien, que ya hemos explicado lo que se encuentra en la parte del cuerpo. Bien, ahora vamos a explicar lo que se encuentra en la parte de las ramas, ¿ya? Aquí pueden ver en las ramas lo que les mencioné. Apófisis coronoide, insertar músculo temporal. Y aquí el cóndulo de la mandíbula para hacer la articulación temporomandular. Ya insertándose aquí en la cavidad glenoidea de la escama del temporal. Bien, aquí encontramos principalmente, encontramos una espina, conocida como la espina de Spich. ¿Qué va a insertar en la espina de Spich? Se va a insertar este ligamento, conocido como el ligamento esfeno-maxilar. Dios mío, me arrepiento porque no les expliqué. Ya les explico esto. Aquí pueden ver, este es el esfenoides. Tenemos el cuerpo. Tiene sus dos alas menores, alas mayores y sus apófisis peteregoides. Bien. Algo que se me olvidó explicarles, que igual no lo preguntan, pero es bueno saberlo. Aquí en el ala mayor, su borde externo y su borde interno, va a haber una espina. Conocida como la espina esfenoidal. ¿Qué va a insertar en la espina esfenoidal? Se van a insertar dos ligamentos y un músculo. ¿Cuáles son ellos? El músculo del martillo y los ligamentos van a ser dos. ¿Cuáles son? El ligamento, lo pueden ver aquí, el esfeno-maxilar. Y el otro ligamento que lo pueden ver acá, conocido como el ligamento péterigo-espinoso. O mayor conocido como el ligamento de Sibinini. Bien. Y el músculo, ¿cuál va a ser? El músculo del martillo. ¿Ya? Esto da parte del esfenoide. ¿Ya? Perdón, disculpen chicos, que se me había olvidado explicarles eso. ¿Ya? Pero de todas maneras, bien, porque, digamos, aquí lo pueden ver los ligamentos. Están muy bonitos. Están muy bonitos dibujados. Bien. ¿Han visto que se lo señalé? Ya. Por aquí lo pueden ver. Aquí la espina. Aquí pueden ver el ligamento esfeno-maxilar. Y aquí el ligamento péterigo-espinoso. ¿Ya? O de Sibinini. Junto con el músculo del martillo. Ya. Aquí hemos dicho la espina de Spix. Que va a insertar el ligamento esfeno-maxilar. ¿Bien? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Es relevante? Aquí en la espina de Spix va a haber un agujero. Voy a ponerlo de rojo para que lo puedan ver. Este es el agujero dentario inferior. ¿Qué va a pasar por este agujero dentario inferior? Va a pasar la van dentaria inferior. La vena, la arteria y el nervio. ¿Para qué? Para que estos entren y vayan hacia los dientecitos. ¿Ya? Llevando el tema de la inervación, la vascularización. Como ustedes saben, ¿qué se encarga los nervios? De llevar la inervación. Las arterias, de llevar oxígeno. Y las venas, de drenar. ¿Ya? De quitar el dióxido de carbono. Bien, y con eso concluiríamos el tema de la disertación. Ya tenía que explicarles. Lo intenté hacer lo más rápido posible. Ya, esto ya son las regiones de las fosas. José, no necesitas ahí. Ya les terminé de explicar. Yo, ya les terminé de explicar. Ya. Gracias.